Hola, ¿cómo estamos hoy? Esto es tu canal Loreando. Los mitos están presentes en todo campo de nuestra vida y de seguro que alguna vez escuchaste algo descabellado sobre un animal, que pudo haber sido cierto o no. Pero hoy conocerás algunos de los más famosos, 5 falsos mitos sobre animales. Número 5. León mantenido. De seguro sabes que en una manada de leones son las hembras las que se encargan de proveer la comida y de la crianza de las crías. Esto no es del todo cierto, pues los leones también hacen lo suyo. Ellos también cazan y cuidan de sus bebés, no muy frecuentemente, pero lo hacen. Número 4. Avestrujos. ¿Recuerdas los dibujos animados donde estas aves esconden su cabeza bajo la tierra en señal de miedo? Es totalmente falso, pues de ser así jamás se hubieran podido escapar de los peligros. Lo que en realidad hace esta ave es correr a una gran velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. Número 3. Elefante y ratón. Existe un mito que dice que los elefantes temen a los ratones. Si lo piensas es algo tonto, pues como un enorme animal podría temer a un pequeño ratón. Esto solo lo viste en alguna caricatura, pues un comportamiento así solo puede causar gracia. Es totalmente falso. Número 2. Tiburón come hombres. Este mito obviamente salió de la taquillera película del mismo nombre. Estos animales en realidad tienden a evitar a los humanos, pues cada año el porcentaje de ataques de este animal son menos que los de un hipopótamo. Número 1. Ratones y el queso. Se dice que los ratones aman el queso, y de hecho esto era algo que yo también creía. Pero se demostró que a estos roedores les encantan los alimentos más dulces, como fruta, granos y hasta insectos. Pues con el agudísimo sentido del olfato que posee, imagina cómo percibirá los fuertes olores de algunos quesos. Algunas veces creemos cosas sin cuestionarlas. Mira cómo estos animales también tienen sus verdades que tal vez desconocías. Este video llega gracias a tu visita. Si te gustó el video, suscríbete. Y si no, compártelo. Hasta la próxima.